Me han visto de ahí a ahí, yo saco, de comunicadorcito raquítico que andan por ahí, de que en YouTube, de que poniendo podcast y vaina, que no soy un tigre, de que ando dejándome ver de gente, y ellos lo saben, ninguno me han visto, fotos con todo el mundo y se han juntado con todo el mundo, a mí nunca me han visto ellos, ninguno, no me han visto. Número uno, no tienen cuarto para ir a fiestas, porque los wikis son a diez mil, usted no tiene cuarto para ir a fiestas, los wikis son a diez mil en la discoteca, a diez mil usted no puede salir a vacilar, dime, dos mil de entrada y diez mil un wiki, si te bebes dos son veinte mil, hablando mierdita en YouTube, ¿tú crees que tú puedes sustentar esa vida? ¿tú crees que tú puedes ir a cuatro fiestas? Tú no puedes, tú estás hablando de disparaticos, de gente que tú no conoces, tú nunca lo has visto, ni lo vas a ver, porque ¿dónde tú me vas a ver? No hay forma, si yo voy a comer, como en mi restaurante, si yo voy a beber, bebo en mi cigar lounge y fumo en mi cigar lounge. No salgo de shopping, de que compro ropa, porque tengo una tienda, y todo lo que me pongo es de mi marca, mira, vaina psicópata. Finalmente se pone esa ropa y como que yo me echo rico, cantando nomás. Si nadie se pone mi marca, ¿cómo es que yo, como que yo he logrado tener todo lo que yo tengo? Pues yo estoy lavando dinero, yo soy, yo soy, yo soy una wírpul, una lavadora. ¿Eh? ¿De qué? Yo estoy para invertir, hace rato que yo estoy sanísimo de los bolsillos, yo me curo con pilas de gente que se me acercan, di que, di que yo, vamos a invertir para que, yo me río y le digo que sí, porque yo soy toquecí, digo, sí, sí, no, 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 está todo, sí o no. Gracias por ver el video.